¡Cumbia! ¡Tromo! Canción original Esto se llama Lluvia Grabado con los buenos amigos de Trópico Orquesta Al ver la lluvia pienso mucho en ti Con la frescura que ella representa Esa frescura me la viste a mí Aunque algún día arreglaremos cuentas Porque los vientos de tu gran pasión Me llevaron un día muy lejos Solo y triste está mi habitación Esperando que llueva de nuevo Evaporaste mis sentimientos Al elevarte con el calor Sin pensar que te lleva te encuentro Mi corazón ¡Oh! ¡Esa era! ¡Y dice! Lluvia Hazme un favor Dame Mi corazón Lluvia Devuélvelo Dame Esa ilusión Sabroso Gracias por la invitación, amigo de la chonginga Música 100% original de su servidor Mira que rico Al ver la lluvia pienso mucho en ti Por la frescura que ella representa Esa frescura me la viste a mí Aunque algún día arreglaremos cuentas Porque los vientos de tu gran pasión Me llevaron un día muy lejos Solo y triste está mi habitación Esperando que llueva de nuevo Evaporaste mis sentimientos Al elevarte con el calor Sin pensar que te lleva te encuentro Mi corazón Lluvia Hazme un favor Dame Mi corazón Lluvia Devuélvelo Dame Esa ilusión Y dice Baila Un trópico baila El agradecimiento a los amigos de la trópico Orquesta Por grabar este tema Lluvia Lluvia Hazme un favor Dame Lluvia Lluvia Devuélvelo Dame Esa ilusión Gracias por la invitación Gracias Gracias Aplausos Aplausos